saluditos señores aquí nuevamente con ustedes con otro nuevo videito y aquí tenemos el gamo es war whisper bueno en realidad yo lo conocí como el gamo es war maxi primera generación solamente que las empresas les gusta complicarnos la vida cambiándoles de nombre pero es el mismo ahora mismo solamente se encuentra como el gamo es war whisper bueno antes que nada quiero decirles que este vídeo no es un vídeo patrocinado que no es un vídeo pagado este vídeo lo estoy haciendo porque he recibido algunos comentarios unas preguntas de personas en niños de entre 12 a 14 años que me han preguntado señor michoacano yo tengo 12 años otros me dicen 14 años qué rifle usted me recomienda para decirles a mis papás que me lo compren un rifle que no sea duro de quebrar que no sea pesado que sea preciso y pues que no sea caro y pues aquí tenemos el gamo es war whisper este es un nitro pistón la verdad que me gusta mucho tiene una muy buena precisión no es duro de quebrar la verdad que el quiebre que tiene es muy suave señores hasta con un dedo yo lo puedo hacer miren la verdad que es un nitro pistón muy suavecito y otra cosa que incluye ya un cargador este es el de la primera generación pero pues miren ahí sigue intato yo ya tengo tiempo con este nitro pistón son como algunos tres años que ya está conmigo obviamente no les voy a decir que lo uso mucho que lo uso bastante no porque entre tantos que yo he tenido pues no no puedo usar solamente uno pero sí la verdad que sí lo sigo usando y lo he usado el sonido que tiene la verdad que está bien ya que incluye también aquí su nuevo sistema un silenciador whisper la verdad que trabaja muy bien bueno y de tantos que yo he revisado de tantos que yo he tenido pues de mí sale recomendarles este en gamo es war whisper para hacer su primer nitro pistón la verdad que este nitro pistón me gusta bastante el precio la verdad que no es un precio caro la verdad que tiene un precio muy bueno va de entre los 130 a 150 dólares según donde usted lo encuentre pero la verdad que me gusta bastante este nitro pistón la precisión que tiene la verdad que es muy buena y pues este es muy bueno para las palomas en algunos lugares lo conocen como cacería de pluma bueno para eso para los conejos para las iguanas para control de plaga para divertirse en su yarda trasera la verdad que es un nitro pistón que yo les recomiendo al 100% en vídeos anteriores yo les he comentado y los sigo confirmando que las miras que ya nos incluyen son miras muy pero muy sencillas que tarde o temprano nos tocará comprar otra parte pero miren en este nitro pistón la mira que ya nos incluyen la verdad que le va muy bien esta mira es la que ya venía con él de hace tres años es una mira gamo 39 por 40 y la verdad que trabaja muy bien ya que este nitro pistón el retroceso que tiene la verdad que es muy leve muy suave que ni se siente es un retroceso la verdad muy muy suave que no se siente en absoluto y trabaja muy bien con la mira que ya venía con él obviamente sigue siendo una mira muy sencilla que no trae ni mil dogos pero pues si usted se quiere ahorrar en una mira telescópica bueno ya nos incluye una mira telescópica que trabaja muy bien con este nitro pistón ahora mismo lo estoy utilizando con los postones de JTS los dead center de 18.1 grains y tiene una muy buena agrupación y pues ahora voy a hacer unas agrupaciones para que vean la agrupación utilizando aquí la Scott Ken y aquí también les voy a dar unos tips ya que pues a mí me gusta calibrar a 30 metros y veremos a ver cuál es la diferencia de calibrar a 30 metros disparando a 20 disparando de 20 a 40 metros teniendo calibrada la mira a 30 metros ok así que pues vamos a ello ok miren yo ahí tengo un target a 30 metros el otro lo tengo a 20 metros y otro a 40 metros y este que está aquí está a 20 metros 20 30 y 40 metros entonces yo tengo calibrada ya esta mira según a 30 metros y pues veamos a ver veámoslo aquí en cámara 30 metros 30 metros ahí están ya unos disparos pero no le pongan atención a eso porque esos los utilicé para calibrar la mira entonces vamos allí casi en el mismo hoyo solo que me faltó creo aquí un poquito bueno vamos a darle aquí un poquito para arriba ahí está muy buena la agrupación entonces ahora vamos a tirar de aquí a 20 metros ok este está a 20 metros ok 20 metros utilizando solamente la pura cruz como lo ven sigue pegando igual como a 30 metros lo están viendo entonces si usted calibra a 30 metros también puede tirar a 20 metros ahora vamos con 40 metros le estoy dando enfoques aquí porque esta mira es muy sencilla no tiene paralaje no tiene enfoque nada 40 metros ok pues ya vimos que a 40 metros si tenemos que compensar un poquito la agrupación está bien pero si ya tenemos que compensar un poquito para poder hacer disparos a 40 metros con calibrado 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 a 30 metros entonces yo diría que de 20 a 35 metros podemos hacer buenos disparos ya 40 pues tenemos ahí que compensar un poquito aquí ya se me acabaron los postones ok nuevamente tiramos aquí a 20 a 20 metros sigue pegando en el centro ok y 30 metros también ahí sigue pegando muy bien creo que se bajó un poquito pero bueno eso es casi nada ahí estuvo sigue pegando muy bien pero sí a 40 metros sí tenemos que compensar un poquito nuevamente tiramos otro tenemos que compensar un poquito miren ahí están si están viendo lo malo de esta mira que no tiene mil dogs uno se la tiene que rifar así al tanteo pero ahí está ahí está señores calibrando a 30 metros podemos hacer disparos de 20 a 35 metros también tiene mucho que ver la velocidad en la que está saliendo el postón verdad para eso voy a traer el crony para saber ok miren esta es la que estaba a 20 metros muy preciso a 20 metros ahora nos vamos acá a 30 metros ok esta fue la primera agrupación que hice muy muy preciso ok demasiado preciso después le moví poquito y ya pegó en el centro aquí en los segundos pues también no cambió mucho la verdad que está muy bien esta agrupación muy muy buena ahora acá a 40 metros y a 40 metros pues miren yo tiré aquí en el punto este en el centro pero pegué aquí abajo la agrupación también está bien ok a 40 metros una muy buena agrupación ahí está miren para los conejos palomas a 40 metros la verdad que trabaja muy bien y compensé un poquito después y miren ya pegué aquí ok ahí están dos muy buena la agrupación entonces si a 40 metros si tenemos ya que compensar un poquito ok pues ahí ya tenemos el crony aquí está el teléfono 18.1 grains 6.38 6.33 6.31 6.33 ok 6.33 pies por segundo es una velocidad muy buena es la velocidad adecuada para pluma para paloma para control de plaga para ardillas en los joules joules 21.9 joules libres de fuerza 16.1 libres de fuerza muy buena velocidad muy buena potencia para ardillas palomas control de plagas ahí estuvo señores bueno ya por último ahí puse unos targets a 30 metros ok ahí están miren 30 metros ahí están donde estaban los targets y pues están a la misma distancia ok entonces vamos a a tumbarlos primero con izquierda están pequeñitos esos targets animalitos primero este está más pequeño ahí estuvo la tapita una tapita de gator centro centro ahora la última wow excelente excelente 30 metros señores es una muy buena distancia yo creo que la mejor distancia o si yo creo que la mayoría usamos esa distancia 30 metros para hacer cazaría de paloma ardilla un conejito muy muy buena distancia muy preciso wow esta es la tapita que tenía allí a 30 metros y miren nada más una tapita muy pequeña y miren nada más la precisión del nitropistón en el mero centro 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 señores wow es increíble la precisión que tiene este gamo es war maxi o gamo es war whisper así que con este video ya concluimos que es muy bueno muy preciso muy ligero la verdad que es bastante ligero muy suave el quiebre muy económico y pues yo lo recomiendo al 100% en este momento pues no puedo mostrarles en una cacería porque ahora mismo aquí hay cero cacerías la cacería la temporada de cacería empieza de en agosto en adelante hay controlación de plaga de aves pero pues muchas personas muy frágiles que no les gustan estos videos y pues para que señores pero bueno este nitropistón muy bueno para las palomas conejos ardillas en donde sea permitido a la cacería para tiro al blanco en su hierra trasera la verdad que muy bueno así que ahí estuvo este videito saluditos bendiciones y nos miraremos hasta la próxima bye 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 Gracias.